¿Aló, mía? No, mía, estoy ocupada, ahora no puedo. Tengo que revisar bastantes correos de mi trabajo. ¿Qué? ¿Uno nuevo? ¡Mi chamaquita! Ahora me tiro la pana, antes yo estaba con una enana, subía por una ventana. Ahora yo tengo a mi calletana, ella parece una muñeca, una muñeca de porcelana. Mientras la chata parece lechita, su hermana. ¡Oíste! Ella es mi chamaquita, me ha regalado una cañita, y pronto tendré casita. Y la chata está así grosita, ella es mi chamaquita. Tiene plata, es bien bonita, tiene corte de criopata, y tú pareces una garrapata. Que baile mi chamaquita, y te muera la enanita. ¡Esto no me puede estar pasando otra vez! ¡No! Ella es mi chamaquita, me ha regalado una cañita, y pronto tendré casita. ¿Pero dónde viene ese sonido? Que baile mi chamaquita, que aplauda la enanita. ¡Habla! ¿Ya viste la nueva sensación de la red? Ella es mi chamaquita, me ha regalado una cañita, y pronto tendré casita, y la chata está así grosita. ¡Es un completo animal! ¡Ah! Hoy hablas por la herida, hoy. ¡Qué herida, Joel! Esa herida, pe, que no cierra todavía, pe, que no te deja ver, ¿sí o no? Que no te deja ver, que ya me olvidé de ti completamente, pe. ¡Eres un idiota! ¡Eso es lo que eres! Y siguen las agresiones, ahí está, pe. Ah, esas agresiones que ocultan tus verdaderos sentimientos hacia mi persona, pe. ¿Sí o no? Un ratito, un ratito. Antes de que empuje la escalera. ¿Qué haces? Un ratito, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer? Hago lo de siempre, pe. Eh, 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 qué cosa, eh, 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 eh. ¡Ay! ¿Y ahora qué hice para que el mediocre dejó el medico otra canción? Eh, lo siento mucho, pero la canción no era para ti, ah. ¿Ah, no? ¿No? ¿Qué cosa? Era para mi chamaquita inclusiva. ¡Pero si me mencionas en toda la maldita canción! Ah, tú eras solamente un personaje de apoyo, eh. ¿Qué cosa? Solamente era... Esta canción es una mera comparación, nada más para que la gente sepa que ahora sí me saqué la lotería de verdad, pe, ¿no? Además te lo merecías también, porque nos trataste mal cuando trajimos el cuadro de la nona. Ahí está, pe. Joel, lárgate, por favor. No. Hasta que prometas que nos vas a dejar en paz. Yo no tengo nada que prometerte. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque sabes que no vas a cumplir, ¿sí o no? Por favor, ya, abre los ojos, hijita, ¿ya? Ya perdiste tu oportunidad, ya, ya, ya fuiste, ya. Ay, Dios mío, esto es increíble, es increíble. Shh, ese es el efecto Joel, pe. Para que digas. Y tú lo conoces, ¿ah? ¿Sabes cuál es el efecto Joel? ¿Cuál? ¡Sacarme de quicio! ¡Ese es el efecto Joel! ¡Ahora lárgate que no te quiero ver nunca más! ¡Era lo peor que me puedo pasar en la vida! Pero me voy con la esperanza de que algún día aceptes que fuiste derrotada por alguien mejor que tupe. Ay, por favor, Cayetana está loca, Joel. ¿Loca? Demó por mí, ¿sí? Sí, sí. Ahora sí me voy, permiso, ¿eh? Cuidado. ¡Fuera, fuera! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Tranquila, 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 tranquila. Esto no se va a quedar. No se va a quedar así. ¡No se va a quedar así! Yo también puedo hacer un video. Pero, ¿qué es esto? Seguro es obra de algún González. Ya me encargaré de sacarlo. Pero ahora tengo que hacer algo mucho más urgente. Aló, Raúl. Sí. Te espero afuera en este instante. Sal sin que te vea Viviana. Aló. Luchito. Sal con Pepe en este instante. Te espero afuera. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Para qué no te ando llamar, señor? ¡Shh! Muchachos, tenemos que hablar, pero en un sitio donde no nos vea nadie. Sí. Pero si aquí no hay nadie. ¿Quién ha pasado? Acá hay muchos sapos. Sí, pero vamos de una vez. Me hace que Vivi vea algo sospechoso. No saben la cantidad de mentiras que he tenido que decirle por el maldito ascensor ese. ¿A dónde vamos? Al micro. Nadie nos ve ahí. Vamos al micro. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Muchachos, esto es un pacto de caballeros. ¿Cuento con su discreción? Cuente con la mía, señor de las casas. Con la mía también, Miguel Ignacio. Por algo somos amigos, ¿no? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿No vas a decir nada? ¿De qué? Escúchame bien, Pepe. Si tú abres la boca, yo te mato. Yo sé que no tienes a quién mentirle, pero si abres la boca y alguien se entera, el matrimonio de tu hermano, de Raúl y el mío, pueden estar en peligro, ¿entiendes? Está bien, Miguel Hacha, no diré nada, lo prometo. Más que vale. Bueno, hablo de una vez. Muchachos, lo que pasó anoche nunca sucedió. Bórrenlo de su memoria. ¿Está claro? ¿Pasó qué? ¿De qué está hablando? Por favor, aquí nadie recuerda nada. Yo nunca estuve ahí. Para la policía fue un secuestro. Ha salido en la televisión. Si alguien me delata, yo soy hombre muerto. Qué vergüenza, ¿se imaginan? Tranquilo, Raúl. Entre cómplices no nos vamos a echar, ¿no? Nunca había vivido una noche así. Por suerte salimos airosos. Vale. Sí, sí. Bien. Uy, ya. Todo claro, entonces. Sí. Ajá. Cuando la repetimos. ¿Ah? No. ¡Gracias por ver!